El proyecto Pentacua es una nueva línea de trabajo desarrollada por Pentaviol en la cual nos hemos querido focalizar en el tema de la acuicultura. Estamos desarrollando un nuevo trabajo que consiste en desarrollar un centro de experimentación acuícola en el que nuestra empresa Pentaviol, dedicada al tema de la nutrición animal, va a elaborar nuevos productos para la acuicultura y además también pretendemos ser como centro de experimentación para empresas que quieran probar sus productos y ver qué eficacia tienen con el objetivo siempre de mejorar lo que sería la rentabilidad en la acuicultura.